limita el ejercicio del cuerpo. Y entonces si uno piensa en la imprenta como un elemento que ha hecho posible prácticamente toda la cultura occidental, especialmente en la que nosotros nos criamos, podemos pensar que la imprenta desarrolló ciertas formas de raciocinio y ciertas maneras de utilizar nuestro cerebro humano que pueden ser extraordinariamente útiles, pero pueden haber también inhibido otras posibilidades del cerebro humano. Y entonces uno ve ahora que los niños utilizan el cerebro de manera diferente. Uno cuando pasó, por ejemplo, de las instrucciones de los computadores personales a esta cosa intuitiva de que hay muchas maneras de hacer las cosas y de que uno puede ir aquí, acá, etc. Y relacionarlo de otra manera, como Apple. El teléfono como la extensión también de uno. Exacto. Eso significa que mi cerebro, pobrecito, que acostumbrara a trabajar de otra manera, va parecido al cerebro de la gente más joven. Y entonces, y que esa gente joven tendría que adquirir estas dos formas de literacy, dicen en inglés, es decir, estar alfabetizado tanto en lo que es la cultura de Gutenberg como en esta otra cultura que tiene extraordinariamente mucho que ver con las imágenes, como lee uno la imagen de un cuadro, por ejemplo, no la lee de izquierda a derecha ni de principio a fin, va combinando, va combinando, etc. Esa forma de mirar las cosas es una de esas características de esa nueva inteligencia y de las formas de combinatoria que es. Claro, y al final, ¿qué se acuerda cuando ofrecían estos cursos de lectura veloz? Claro, que la gran gracia estaba como mirar de forma céntrica, digamos. Algunas palabras y uno podía entender el texto y el raciocinio era más rápido. Ahora, probablemente obedece a eso. Hoy en día no hay una estructura lineal del lenguaje, sino que tampoco se sabe cuál es la estructura. Vamos desestructurando constantemente el lenguaje y no sé si es que alguno tiene una respuesta de qué podría terminar esto. Y reconformando también. Entonces yo veo que hay una posibilidad muy grande de saber que el cerebro humano puede hacer otras operaciones y que no se tiene que limitar a las operaciones que nosotros hemos aprendido. Decir esto de redefinirlo humano, que era el título, tenía que ver con que muchas veces nosotros pensamos que es humano lo que somos nosotros. Y no probablemente las posibilidades que tenemos de ser en el futuro, ni tampoco totalmente humano lo que fuimos en el pasado. Manuel, José, si quieren por favor seguir conversando también, entre medio, es mejor. Respecto a... Perdón, perdón, perdón. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por favor. A una cuestión que tiene que ver un poco a llegar agua al molino, al tema de uno. Y es que yo creo que es crucial la importancia de la imprenta. Eso permite, entre otras cosas, la prensa, permite el control ciudadano, la creación de opinión pública. Pero la particularidad, a mi juicio, respecto a lo que ocurre hoy de la imprenta, es que la imprenta, gran invento, gran descubrimiento, gran invento, no genera un modo de producción, sino que tiene que esperar 100 o 100 años para que aparezca el modo de producción industrial. En cambio, la digitalización, numeralización, como se quiera llamar, es a la vez un modo de producción. O sea, lleva una enorme ventaja en su capacidad destructiva de lo que exista anteriormente. Porque tiene que pasar mucho tiempo para que la sociedad agraria, con imprenta, se transforme en sociedad industrial. En cambio, ahora ya estamos viviendo la sociedad de la red, la sociedad de la información, o como se le quiera llamar. Entonces, un modo de comunicación que nunca se adapta al modo de producción, en el otro caso, en el caso actual, es el modo de comunicación, es el modo de producción a la vez. Y por lo tanto, su capacidad revolucionaria, no en el sentido de revolución política, sino de revolución industrial, digamos, su capacidad es enorme, enorme. Por lo tanto, tiende a ser, o puede ser, y eso hay que discutirlo, mucho más destructor que lo que fue la civilización industrial, respecto de, a través del capitalismo, respecto de lo que era la sociedad que en ese momento se utiliza. Exacto. Yo estoy de acuerdo con eso, creo que puede ser mucho más destructor, pero sospecho, y casi por una opción ética, que puede ser también más creador. Sí, tiene por eso, lo vemos como un aspecto negativo, o tiene algo de positivo, que sea más destructor. Yo no, eso es lo que uno no puede saber porque lo estamos viviendo. Y entonces, realmente, el tratar de predecir algo que ni siquiera sabemos describir muy bien, porque lo estamos recién viviendo, yo lo que traté de hacer en el libro era tomar precursores del siglo XX, de esa manera de mirar, porque no soy capaz de analizar algo estrictamente contemporáneo, sin caer en errores gravísimos, ¿verdad? El congreso del duro de 100 años más nos va a decir si fue destructor o no. Exactamente. José, ¿crees que nuestra especie, yendo un poco más a todo, también crees que nuestra especie tiene, per se, el rol de explorar el mundo? ¿Tiene que hacerlo de forma intrínseca el ser humano? ¿Por qué lo hace? Bueno, explorar el mundo ya lo hicimos, y yo creo que en realidad era inevitable. Ahora, por otro lado, ahí hay que extinguir los espacios y las distancias. Ese humano siempre ha explorado todo lo que ha podido. Y claro, cuando apenas navegaba en el Mediterráneo, no podían venir al otro lado del mundo. Pero tan pronto tuvieron barcos adecuados, sí vinieron. Y han ido explorando todos los rincones del planeta. Yo creo que el ser humano va a explorar presencialmente el sistema solar, por lo menos en nuestro barrio. Es decir, vamos a ir a Marte, no me cabe la menor duda. Vamos a ir a colonizar Marte. El ser humano se va a transformar en marciano. Sin duda, porque la gente que llegue a Marte al cabo de dos generaciones o tres van a ser marcianos, van a ser ex terrícolas. Van a haber cambios fisiológicos enormes. Y bueno, y eso es un desafío. Yo, bueno, siempre bromeo. ¿Cómo se va a construir una sociedad en Marte? ¿Qué valores van a primar? ¿Qué religión va a ir? Un temazo. Estaba ahí leyendo un libro sobre religiones y otras hierbas. ¿Qué tipo de leyes van a haber? ¿Vamos a llevar el comando jungla para Marte para que se ponga tono? Es una buena pregunta. ¿Es la ley de la selva la que va a regir en Marte? ¿O la ley de Marte? ¿Vamos a hacer una asamblea constituyente? ¿Va a hacer una constitución en Marte? Todos los días damos noticias, por ejemplo, van a haber países, van a ser países, van a ser colonias de los países actuales en Marte o va a ser otro país, digamos. Yo creo que Marte va a ser un país. Marte va a ser un país. Debería ser un país. Y van a ser, van a haber algunos que van a ser de, digamos, de ancestros, de ancestros latinos, de ancestros rusos, de ancestros americanos. ¿Alguien va a querer ser jefe? Alguien va a tener que ser jefe. Alguien va a tener que organizar la cuestión. Alguien va a tener que tener hasta un registro civil. Cuando nazca un marciano no puede quedar endocumentado. Mira lo que le pasaría si llega a Estados Unidos. No tiene pasaporte. No, no va a tener ni pasaporte. Nacionalidad marciano. Porque un niño que nazca en Marte, ¿qué nacionalidad va a tener marciano? Entonces, hay que organizarlo todo. Y a mí me parece maravilloso. Pero además, el hombre va a llegar y te lo doy firmado en menos de un siglo va a haber una colonia grande en Marte. Elon Musk, que tiene bastante más dinero que yo y más imaginación, dice que va a poner un millón de personas en Marte en un siglo. Yo no le creo del todo. Pero incluso creyéndole el 10%, 100.000 personas viviendo en Marte en un siglo, bueno, es harto más que una pequeña colonia allá en los extramuros. Y ahora, más allá de Marte, bueno, nos metemos en un berenjenal, en el centro de la estero y después está Júpiter, que está a 150 grados bajo cero. Y a ir a Júpiter, me parece que el hombre no va a ir a Júpiter. Por lo menos no en el futuro, en los próximos mil años, yo creo que no va a ir a Júpiter. Me lo podéis cobrar si me equivoco. Pero por el otro lado, a Mercurio tampoco vamos a ir, porque es muy caliente, está a Boquejarro el Sol. Venus es un lugar interesante, pero hay que hacer terraformación. Esta cosa que este señor Donald de Estados Unidos no cree en el calentamiento global de acá, en Venus ocurrió, pero a lo menos ocurrió a la oeste. A la oeste. La temperatura en Venus es de 460 grados Celsius día y noche. O sea, José, hay que diseñar el escape ahora. Bueno, no, yo creo que... Mira, a mí lo que más me emociona, una cosa que la digo siempre, bueno, sí, aquí hay jóvenes, aquí hay jóvenes. Todos los que sean menores de 60 para mí son jóvenes. La juventud es relativa al que habla, así que uno va corriendo los límites de los que son jóvenes. Yo creo que en nuestra generación, el viaje a la luna nos cambió la vida. No es que no haya sido una cuestión sin ninguna importancia. No tendrías tú la tablet en la mano, no tendrías el celular, no tendríamos los computadores, si no hubiera sido por el sueño de ir a la luna. Y el sueño de ir a Marte nos va a cambiar a los terrícolas de cepa, nos va a cambiar más que lo que nos cambió en la ida del hombre a la luna. Tú lo dijiste una vez, cuando yo era chico vi al hombre que llegó a la luna. Fue tal el esfuerzo, vi que surgieron tantas tecnologías que nos acompañan hasta el día de hoy, desde, qué sé yo, un microondas, por ejemplo. Sí, sí. Ahora, el rollo de ir a Marte. Entonces, ¿qué tecnologías? ¿Qué tecnologías que se puedan desarrollar? Porque también hay un esfuerzo tras esa tarea. O sea, quizás las tecnologías que hoy día nos siguen sorprendiendo en el futuro sean gigantes, o sea, todavía ni siquiera podamos concebirlas, ¿no? Mira, yo creo que la gran gracia del viaje a Marte es que es tan caro que si hacemos una vaca o un bingo, un bingo se hace ahora, si hacemos un bingo para ir a Marte, vamos a tener tanta plata que vamos a tener que desarrollar tecnologías muy caras de desarrollar. El celular 7.0, a lo mejor va a tener imágenes bidimensionales, pero vale 500 millones de dólares, pero ese lo van a, estoy inventando, lo van a desarrollar para ir a Marte, pero una vez que ese desarrollo lo haya pagado la NASA, la ESA o alguien más, va a quedar aquí para que lo usemos todos. Mira, una cuestión que nos va a cambiar la vida, si Elon Musk tiene algo de razón, a Marte uno puede ir cada dos años, cada dos años la temporada para ir a Marte, porque cantamos a Marte cada dos años. Los cohetes para ir a Marte, Elon Musk quiere construir como 20 o 30 de ellos, para llevar un montón de gente, un montón de gente, y después van a volver, pero por lo menos un año van a estar ociosos. Pero, en uno de esos cohetes de Santiago de Chile, no sé cómo se va a llamar al aeropuerto en esa época, podríamos llegar a París en 20 minutos. Bueno, Elon Musk nos está pensando en el viaje de Santiago a París. ¿Y ya está haciendo pruebas de cómo lo vieron, las pruebas de cómo aterrizan en el mar? Claro, aterrizan en el mismo lugar, pero de Nueva York a Tokio llegan 20 minutos. Entonces, si tú tienes una reunión toda la mañana en Nueva York, entre japoneses y americanos, y en el mediodía toman un cohete y se van a terminar la reunión en Tokio, eso, bueno, hace 30 años, bueno, los aviones son fantásticos, pero no han cambiado, cuando hablamos del orden social futuro, imaginemos que tenemos con ese panorama de Marte, que puede ser Marte, que puede ser Marte, con un presidente tratando de construir un muro, parece también otro planeta, ¿no? Pero quedémonos con la idea de Marte. ¿Cómo podría ser un orden social en el futuro? ¿Cómo va a ser una sociedad sin normas? ¿O qué normas van a regir las sociedades de futuro? A ver, yo tengo la impresión que, como yo plantearía el problema hoy, es, vivimos, bueno, a lo largo de toda la humanidad, la especie, que no sabemos si queremos cambiarla o no queremos cambiarla, esta es una especie que se caracteriza, por lo menos lo dijo uno de sus grandes creadores de la filosofía, porque, bueno, él era sexista, entonces dijo, el hombre es un animal político. Obviamente lo que quería decir era, el ser humano es un animal político, si no estaría preso, hoy día estaría preso, con razón. Bueno, pero el ser humano es un animal político. ¿Qué quería decir eso? Que lo central, lo que distinguía desde esa perspectiva al ser humano era su capacidad de organizarse para vivir en común o para pelear, pero era para organizarse. Entonces, el tema de lo político, a mi juicio es una cuestión central de la condición humana, lo que pasa que estamos pasando de un tipo de sociedad en que lo político aparecía para la gente como algo indispensable, ya sea porque le daba sentido a su vida colectiva a través del Estado-Nación, ya sea porque era una manera de evitar los conflictos, ya sea porque era una manera de tomar decisiones y de participar en la organización por excelencia de la sociedad humana, que era la polis. Mi impresión es que la sociedad industrial de Estado-Nacional de la cual estamos saliendo era donde la polis se definía fundamentalmente por un espacio territorial donde había un Estado, una población que buscaba tomar decisiones a través del Estado y que tenía una base económica que era precisamente la producción en la sociedad industrial. Y eso, a mi juicio, está desapareciendo. No va a desaparecer por la vía de una revolución como esa vía revolución industrial, revolución política, como fue el caso, digamos, de la revolución francesa y la revolución inglesa y después la construcción de los Estados Nacionales, pero va a ir mezclándose, transformándose, mutándose en este nuevo tipo societal que es la sociedad de la informática, la sociedad red o como se le quiera llamar, en la cual no está claro cuál es el rol de lo político. Y del rol moral, de las instituciones morales, ¿cuál va a ser ese rol? Antes era el rol, antes era el rol absoluto, hoy día todos podemos por lo menos tener el beneficio de la duda. A ver, yo creo que hay una separación que es bien interesante. En la sociedad industrial hubo, y en la sociedad, digamos, que conocimos, hubo siempre una relación muy clara entre ética y moral. Tanto es así que uno no sabe cómo se traduce el libro de Aristóteles, si es ética ni cómodo o moral ni cómodo. Pero, digo, la ética era de algún mundo que estaban juntas. Un ejemplo de eso era la Iglesia Católica. La ética, en la sociedad que conocemos hoy día, en esta sociedad que se está transformando, no en la sociedad industrial, en la sociedad que se está transformando, la ética se separa de la moral. La cuestión es la cuestión. Yo dije que la política son sociedades llenas de eticidad, pero sin norma, norma moral. O sea, la ética es la concepción de lo bueno. La moral son las normas para alcanzar lo que yo creo, lo que la gente cree, ¿no es cierto?, lo que las distintas personas creen que es lo bueno. Hoy día estamos en una sociedad, en un tipo societal, en que lo ético se separa de lo moral. Y quiero dar un ejemplo. ¿Cómo vive la subjetividad del pirata? La sociedad. La castiga sobre la base de propiedad intelectual. ¿Por qué es pirata? Porque está rompiendo un derecho de propiedad intelectual. ¿Cómo la vive quien lo hace? Soy sujeto. Soy creador. Es decir, tengo un principio ético detrás de la piratía, solo que no se conforma con la norma moral existente. Y entonces, y ese era, en parte, para que creemos en sociedades seculares, era en parte el rol de la política, que era generar instituciones que fueran lo más, para quienes son demócratas, lo más cercano a el deseo de la gente, que es generar instituciones para alcanzar un proyecto de sociedad. Y un proyecto. Respecto a eso, hoy en día, cada uno puede elegir, o estamos en una sociedad en que cada uno puede elegir, ser lo que quiera, hasta el infinito. Entonces, pensando en el futuro, por ejemplo, porque hoy día no podemos encontrar con alguien que se le ocurra ser vegano, fascista, antimarcista, colorista, no sé qué, y todo lo mismo que uno quiera. Entonces, ¿cómo se puede normar eso en el futuro? Cuando hoy en día, la elección es propia, no está dictada por esas normas morales que tú dices. No, pero, digamos, ese es uno de los riesgos. Uno de los grandes problemas es el pensar, y sobre todo, hay una ideología de mercado que expande eso, es que yo entro al mercado y puedo hacer lo que quiero, lo cual es falso. Pero lo que es muy grave, es pensar entonces ahí, a la condición humana, como una suma, y a la sociedad suma, y a la sociedad suma de individuos. Y no entender que la sociedad, es decir, la existencia de regiones sociales, que son a la vez económicas, a la vez sociales, a la vez culturales, y a la vez políticas, son una condición de vida de la especie. Entonces, hay que dar vuelta al asunto, no es que aquí tengamos que generar instituciones para resolver el problema de cada individuo. Tenemos que generar instituciones que de alguna manera respeten esta capacidad, capacidad de la condición humana, esta característica de la condición humana, que es vivir en sociedad. Y en ese sentido, tenemos que señalar que las instituciones que creó la sociedad industrial de Estado Nacional fueron buenas. Y que hoy día parecieran, al menos en la visión de las nuevas generaciones, y de uno mismo, que ya no sirven. Y por eso la política le aparece a la gente de la gente con algo innecesario. ¿Estás de acuerdo con eso? Lo que pasa en relación con el Estado Nacional, yo me acordaba, estaba a ti mismo mirando desde arriba y diciendo no hay fronteras, mira donde sí miramos la tierra, desde arriba. Nos está pasando en lo cultural que también los polos de atracción y de influencia, que antes para nosotros, cuando estudiábamos, estaban muy ubicados en Europa y en Estados Unidos, ahora existe una multipolaridad muy fuerte y por lo tanto, el asunto de la ética, la moral y las normas está sujeto a la relativización que trae consigo esta multipolaridad cultural. A mi juicio, nunca habíamos vivido en una parte en que tuviéramos acceso a tantas morales diferentes. Y por otra parte... ¿Genera un poco de caos eso? ¿Ah? ¿Genera un poco de caos o libertad? Bueno, lo que pasa es que yo creo que genera lucidez respecto de la propia moral, porque antes la propia era la única posible y dentro de esa casita nosotros nos construíamos. Pero resulta... ¿Y uno estaba afuera o estaba adentro? Y uno estaba afuera o estaba adentro y resulta que ahora no es así. Y eso tiene algunas consecuencias que yo encuentro francamente cómicas. Porque, por ejemplo, al deshacerse las prohibiciones de moral sexual, uno ve que la gente sigue necesitando prohibirle cosas al prójimo. Entonces, ahora le prohíbe, por ejemplo, comer. Le prohíbe comer de cierta manera. O sea, el puritanismo que antes se dedicaba a reprimir a la gente en sus actividades sexuales, ahora se dedica a reprimirlas en otras actividades igualmente naturales, ¿verdad? Y a tener doctrinas a ese respecto, a tener fanatismos, a hacer proselitismo, y todas las cosas que uno asociaba antes con una religión. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar que ya no es uno solo y que ya nos tenemos múltiples puntos de referencia y que la cultura ya no la podemos entender desde ese otro lugar. Y ese otro lugar hay que pensar también, que era un lugar socialmente muy segregado. Cuando conversábamos acerca de la democracia perfecta de Atena, bueno, todo el mundo sabe que era perfecta para los hombres adultos mayores con alguna propiedad. no incluía ni las mujeres ni las mujeres ni los esclavos. Entonces, ni tan perfecta era y tampoco las democracias europeas que nos pueden servir de modelo, que coexistieron durante mucho tiempo la democracia parlamentaria inglesa, por ejemplo, bajo la corona, pero igual con el parlamentarismo, coexistió durante mucho tiempo con un imperialismo y un comercio de esclavos desatado. Entonces, uno ve que algunas de esas referencias tan éticas de nuestra cultura, primero uno las mira desde el otro lado, es decir, no desde el que comercia, sino desde el que es comerciado, y bueno, ahí se nos derrumban varias casitas que tenemos. No, pero sigamos contigo en ese punto. ¿Qué cara que está poniendo? Voy a colgarme del ejemplo que puso Adriana, que es interesante, está en el programa Por la Razón o la Ciencia, ustedes lo pueden ver, está en internet, todos los capítulos disponibles, donde José plantea algo que es muy interesante, y por eso también la pregunta es, vamos a seguir, en buen chico, vamos a seguir tonteándonos. Cuando uno ve como planeta lo que queremos lograr, José plantea algo que es de sentido común, uno dice, si uno fuera un marciano y nos mirara desde arriba, y viera el planeta Tierra, diría que no hay barrera de ni un tipo, o sea, es un solo planeta, mientras vemos que todos los días estamos peleando, existen discusiones entre los líderes del mundo, entonces, en el fondo, ¿qué orden esperamos de aquí al futuro de acuerdo a ese mismo ejemplo que tú pusiste? Bueno, no sé, el futuro de la Tierra yo no lo veo muy claro, pero yo quiero pensar que en Marte vamos a hacer las cosas mejor, cosas mejor, incluso hay una cosa, hay una cosa que me parece que va a ser crucial, acá en la sociedad actual, el hombre como que, por lo menos en Santiago de Chile, yo no me atrevo a hablar más, como que las necesidades básicas las tenemos relativamente solucionadas en lo colectivo, uno abre la llave, sale agua, uno prende la luz y cuando no hay alguna otra cosa se prende la luz, etcétera, y funciona la tele, etcétera, uno tiene una zona de confort y entonces estamos viviendo una cuestión, la frenética búsqueda de la felicidad, que es tratar de acopiar y acopiar y tener un auto más grande, una tele más grande, ir más lejos, si alguien fue a Cancún yo tengo que ir más lejos, a Finlandia de vacaciones, pero no hay un proyecto colectivo, aquí somos 6 o 6 millones pero uno tiene como 10 conocidos, uno se relaciona con 10 personas, yo por lo menos, no sé si, es que yo soy medio anacoreta, pero uno vive en un colectivo que el colectivo de alguna manera el metro funciona, bueno, las micros no vamos a decir, pero el metro sí funciona, uno tiene que tratar de ser lo más flaco posible o si no, no entra o no sale el metro, pero en Marte las necesidades básicas no están subresultas y los que vayan allá tienen que actuar como una orquesta, tú no pudieras decir, no, yo voy a tener el auto más grande de Marte, no, en el auto no va a haber carretera en Marte, así que autos no van a haber y tu preocupación y la mía y la de ella y la de Manuel va a ser tratar de sobrevivir, nadie puede dejar la puerta abierta porque nos vamos a morir todos, entonces, ay que fue un error, no, es decir, todo el mundo tiene que saber hacer las cosas, pensar derechamente en Marte, el que ande medio volado no lo queremos en Marte, no lo queremos, digo yo, como que ya me subí a Marte, pero en Marte, claro, en Marte hay que respirar y no está claro dónde vamos a sacar el oxígeno, entonces va a haber un grupo de ingenieros y de estos que van a ser los reyes del oxígeno para que nos oxigenen toda la cuestión, después van a haber otros que van a tener que estar preocupados de traer el agua, hay agua en Marte, pero acércate, pero acércate a los polos y en los polos hace mucho frío, hay que ir al Ecuador, si alguien va a tener que hacer obras de ingeniería re grandes para traer agua de los polos al Ecuador y otros que van a ser, esos van a ser los sacerdotes en Marte, los que hagan lechugas, tomates, papas, mira la película y los marcianos, el que cultiva papas y después la fría y se va a tener toda la adoración del mundo, pues si no comemos en Marte estamos fritos, entonces yo creo que vamos a llegar a ser una sociedad mucho más colectiva en Marte y yo creo que va a ser muy interesante, yo creo que ahora que este desmembramiento en que cada cual va a lo suyo, uno ya no conoce ni al vecino y le importa un pepino o lo que haga el vecino, importa cuando asaltan la gente y se me va a tocar a mí la próxima y ahí uno se da cuenta que tiene un vecino que hace 20 años que no sabe ni quién es, entonces en Marte en Marte es una orquesta, no hay violinistas individuales o flautistas, no va a andar cada cual tocando su instrumento por ahí, su instrumento por ahí, va a tener que haber un proyecto colectivo. Es interesante ese punto considerando por ejemplo no sé, la ley de la matemática cuántica, la entropía, que dice que en el desorden hay orden, ¿va a tener que buscarse ese orden o se va a ordenar solo? porque lo que plantea es que van a tener que agruparse las personas, algo que aquí parece algo inusual. Yo creo que nunca ha habido digamos que el desorden por sí mismo constituya orden, uno puede decir estamos en presencia de un cierto orden, pero yo tengo la impresión que el gran dilema en este nuevo tipo de sociedad es cómo tú generas un cierto orden que al mismo tiempo de satisfacer esa cierta necesidad de seguridad que los seres humanos tienen, respete absolutamente la capacidad de innovación, de diferenciarse y que no evite porque eso es no sabemos cómo será en Marte pero en la Tierra el conflicto no es en sí mismo malo. El conflicto es creativo, otra cosa es la guerra, pero cuando hablamos del conflicto pensar en una sociedad de puro orden o de puro consenso en el fondo es imponer el consenso de los más poderosos. No puede, siempre va a haber un adecetivo equilibrio entre un cierto mínimo acuerdo de cómo queremos vivir pero una lucha por lo que yo o el conjunto o juntos por los cuales yo acerco peleamos con los otros para ver de ahí qué es lo que sale como lo mejor peleamos con métodos institucionales definidos ojalá sin violencia pero yo tengo la impresión que la búsqueda de orden es una búsqueda de orden que al mismo tiempo permita la expresión del conflicto y yo creo que uno de los grandes problemas actuales es que miramos el conflicto como algo negativo es una oportunidad para buscar la creatividad exactamente y en vez de entender que el conflicto nace de que la gente no es igual uno piensa distinto y quiere cosas distintas y dos está en condiciones humanas sociales económicas culturales distintas y por lo tanto rechaza el aspecto de ese orden que se sienta como injusto el reflejo de la diversidad en el fondo el reflejo de la diversidad pero también de la búsqueda de una cierta igualdad entre la diversidad o sea el conflicto nace del rechazo de la injusticia Adriana y yo me acordaba ese respecto de una frase que es muy buena que es que a nosotros nos aparece como caos un orden que no entendemos todavía un orden que todavía no entendemos a nosotros nos parece caótico y ese asunto yo encuentro que tiene una especie de encanto la frase porque de verdad los conflictos a los que se refería también Manuel Antonio son conflictos entre imaginaciones distintas de cómo podemos ser entonces yo puedo mirar a alguien y pensar su vida es un caos o su vida va a ser un caos porque yo no entiendo cómo esa persona se organiza o ese grupo mucho más que una persona los grupos los grupos étnicos uno se da cuenta que se organizan de distinta manera y uno llega y le parece que eso es el caos ahora esa capacidad humana de irse introduciendo bien de a poco antes del juicio e irse introduciendo casi corporalmente en un grupo para saber cómo ese grupo se autorregula a mí me parece una capacidad muy interesante porque la encuentro volviendo un poco a lo intrínsecamente humano lo intrínsecamente humano tiene que ver con lo animal y nosotros entendemos mucho con las ideas pero entendemos mucho también con el cuerpo y con el cómo estamos nosotros uno al lado del otro y cómo nos tratamos y cómo nos retamos y cómo de repente sentimos una profunda desconfianza y cómo de repente igual que un animalito nos aguachamos entonces esas cosas también tienen que ver con el orden porque uno tiene miedo a lo nuevo porque le parece un desorden y muchas veces puede ser que eso no sea tan caótico como uno lo piensa que esté más bien en los límites de mi propia pensamiento el caos y no en el actuar del otro Adriana pero estando lo que acabas de decir cómo te imaginas el futuro hicieron la pregunta también en los distintos programas de ciencia que estamos conectados y tú dijiste me encantaría poder exacerbar los sentidos eso a eso voy eso eso un poco porque pienso que los sentidos la vista el oído el tacto la relación entre los cuerpos todo eso es bien primitiva de repente entre nosotros y se va como atrofiando y yo pienso que si uno tuviera más mejor cuidado de su sentido por ejemplo del olfato por decirte si uno gozara un poco más con esos sentidos animales que tiene y no estuviera constantemente reprimiéndolos en favor de un trabajo más eficiente etcétera etcétera o en favor de alguna moral a mí me gustaría mucho que hubiera una especie de refinamiento de los sentidos y en ese sentido también de esa manera también me gustaría pensar en el futuro vamos a gozar más del lenguaje lenguaje más del lenguaje porque el lenguaje nos ayuda no del español neutro que vemos en la televisión sino que de un español alonicanor parra por ejemplo que nos mete cinco ideas en seis palabras la junta y hace una pequeña bomba y eso no lo puede hacer la inteligencia artificial esa creo yo que son asuntos que son más propios de lo humano entonces pensando en lo propio del humano que es esto totalmente sensorial primero y por otro lado intelectual pero lúdico y cambiante no de reglas sino que de relación de juego por ahí me gustaría a mí que fuera el futuro digamos eso me gustaría para mis nietos ya sabemos que es Marte pero ¿cómo te gustaría? ¿cómo te imaginas el futuro? bueno un comentario yo creo que el lenguaje para mí que he trabajado en ciencia toda la vida para mí el lenguaje es como el aire uno no está no está consciente de que lo tiene y no está consciente de lo que encierra por ahí alguien dijo no sé quién yo creo que alguien lo dijo que el lenguaje encierra la sabiduría de las 100 generaciones que no antecedieron es decir si en este minuto uno con un chasquido de dedos los dejáramos a todos sin lenguaje cuántas décadas cuántas generaciones nos demoraríamos construir un lenguaje común porque si no no tuvieramos ni una palabra para decir nada para decir que tengo sé bueno claro yo hago así unos gestos y hago un gruñío pero cuánto pasaría ese gruñío a ser colectivo para decir la palabra sé beber comer dormir y entonces el lenguaje que es algo tan humano en Chile yo veo con bastante preocupación que se ha ido degradando tanto no porque la cuestión aquí mira la cuestión de acá porque no este gallo oye un lenguaje que uno realmente no entiende yo veo la señalética la señalética que está puesta ahí formal el otro día el otro día de nuevo un municipio no sé dónde la calle no sé cuánto cerrada prefiera alternativa cómo voy a preferir alternativa tengo que usar alternativa o sea alternativa si me dicen calle en construcción en reparación prefiera alternativa eso es fuerte y claro yo me fui de reto antes de empezar esto porque Manuel me preguntaba me decía bueno qué vamos a hacer al final yo decía bueno vamos a hablar al mismo tiempo ah no me decía que esto al mismo tiempo al mismo tiempo me decía tuve que explicarme un poquito mejor pero yo creo que por otro lado también tengo que reivindicar algo que yo lo vengo diciendo que es también como una trivialidad el siglo XX ya fue el siglo la ciencia la tecnología y la era espacial si Chile se mete en enseñarles todos y todas y todos y todos si a conceptos vas alfabetizar en ciencia vamos a quedarnos abajo en la micro y lo más terrible que va a pasar en Chile lo más terrible es que la automatización y la robotización va a matar un montón de trabajo en Chile y va a crear un montón de trabajo en Alemania en Japón en Corea nosotros somos perdedores netos netos con lo que viene porque aquí yo no veo ninguna empresa ninguna gran apuesta del fisco del estado de Chile por tratar aquí hay litio bueno vendámoslo con pala y el salitre lo tiramos con pala pero no queremos pensar es decir si nosotros vamos a perder miles de trabajos porque todos los trabajos pesados antes yo miraba en la vega yo sigo siempre flacuchentos y escuales tipo que cargaban dos sacos al hombro yo sigo me tiran un saco y me quedo planchado en el suelo ahora ya una máquina va a agarrar va a bajar todo ya el trabajo físico no se va a hacer pero quien va a construir la máquina quien va a programar la máquina van a ser otros aquí se otro en Chile no está haciendo eso entonces Chile va a tener una crisis enorme y ahí va a decir ah no nos dimos cuenta Manuel Antonio te escuchamos yo quisiera complementar eso con el con el otro lado yo creo que la ignorancia o la total negligencia nacional no va solo por ese lado lo va también en el campo de la política yo entiendo que se ha producido una transformación y que hoy día la política no es lo mismo para la gente que lo que puede haber sido para nuestra generación pero hay una cosa que por lo menos había la posibilidad que hubiera una relación entre la gente y la sociedad y la política que era a través de un acto tan banal pero obligatorio para todos todos por el voto y yo creo que por condescendencia por culposidad o por lo que sea la sociedad en su mayoría si eso es lo grave en su mayoría no solo la clase política sino sobre todo las generaciones jóvenes dijeron no queremos tener voto obligatorio y eso me recuerdo poco lo que se dice no tener voto obligatorio significa que si yo tomo lo público o lo político como si me gusta o no me gusta ahora como llamaban los griegos a quienes no se interesaban por lo público sino solo por su vida privada idiotas y aquí lo que se hizo fue consagrar una sociedad idiota cuando se eliminó lo único que quedaba positivo de la política clásica que era el voto obligatorio y yo digo eso es equivalente en el mundo de la política a lo que tú dices respecto del tema del trabajo para ir cerrando pero estamos detenidos ¿no? ha sido un honor estar acá con estos sabios para ir cerrando la pregunta la pregunta del congreso sabemos ya de acuerdo a sus propias definiciones si les preguntara que no queremos ser pero vamos a lo contrario ¿qué queremos ser? ¿qué especie queremos ser? es la gran pregunta de esta octava versión del congreso fúfuro parto de Manuel Antonio yo bueno no creo que vaya a haber un cambio de especie en el tiempo que me queda de vida pero lo que yo creo que como el gran desafío que tenemos en el campo del que me ocupo es cómo se construyen espacios de significación entre las entre las subjetividades cada vez más diversas cada vez más subjetivas si se quiere de la gente y la acción colectiva y la acción colectiva la acción colectiva la acción colectiva es decir el espacio que va a reemplazar a lo que fueron la comuna o las naciones en la sociedad globalizada y cómo hacemos de eso no torres de babel de individuos sino capacidad de creación colectiva en la cual al mismo tiempo de generar posibilidades para todos se pueda salvar el universo salvar el medio ambiente entonces yo tengo la impresión que hoy día el gran tema es cómo reconstituimos una legitimidad lo político es decir que citamos lo político no es flow el ámbito de una clase política vamos a vivir lo político en relación con la política los movimientos sociales hoy día tienden a pensar que lo que hacen ellos es la política y basta con eso que no se necesita una instancia distinta y la gente y los individuos y los ciudadanos también y los políticos piensan que solo lo que hacen ellos es lo que tiene significación cómo reconstruimos una comunidad política que ya no hace solo el Estado Nacional como el que conocimos hasta ahora como se rescata el humanismo en el sentido más profundo Adiana yo hay muchas cosas que quisiera decir a ese respecto pero una en particular es que lo que va en contra de cualquier utopía que yo quisiera ver es el actual Star System es decir hay estrellas del pensamiento hay estrellas por ejemplo de la música hay estrellas y todo gira alrededor de ellos y nosotros no tenemos mayor existencia mayor existencia salvo como fans y ese asunto yo lo encuentro terrible porque descapacita la gente lo transforma y hace que su propia imaginación no importe hace que sus propias emociones y sus propias experiencias no importen en cambio cuando uno trata de poner el foco en lo único que cada uno de nosotros tiene que es su experiencia propia valorarla en lo que es y tener para ello el lenguaje los sentidos etc. para valorarla fuertemente y no venderla tan barato como la estamos vendiendo este sistema de comercialización de los ideales y que están bajando lo que antes eran ideales a simplemente ídolos y ese asunto verdaderamente es definido negativamente esa sería para mí la distopia ahora la utopia sería una cosa que se ha dicho mucho que es como un ser humano plenamente habilitado y eso se habla mucho en educación no es que yo quiera que un alumno sea ni aprenda determinados contenidos quiero que el alumno esté capacitado para hacer lo máximo que él pueda hacer en circunstancias que yo ni siquiera me imagino ahora o sea los contenidos en ese sentido no importan tanto como importan las actitudes bueno yo no quiero decir yo no quiero decir este es basuro pero yo creo que yo estoy obsesionado con Marte yo creo que el ser humano tiene dilemas estoy leyendo un libro que trata eso así que no son ideas propias pero si dependiera de ti la pregunta para ti es como ¿qué especie te gustaría que fuéramos? ¿cómo te gustaría que se habitara el futuro por ejemplo? yo creo que es muy difícil el problema que tiene la tierra que no somos 100 mil millones de personas y resulta que ahora estamos llegando a un momento en que uno puede vivir tranquilo en Valdivia en Payaco y interactuar con un pequeño lugar pero si los chinos siguen contaminando la atmósfera va a llegar un momento en que no vamos a poder respirar o que se van a derretir todos los hielos etcétera hay una tragedia global que ya no está en las manos de uno para solucionarlo uno puede tener su ciudad pequeñita 10 mil habitantes bien ordenadita pero si Rusia si China si la India se comportan mal que uno no sabe ni dónde quedan la China queda como por allá abajo para allá abajo queda entonces hay problemas que son globales y que necesitan soluciones políticas como dice Manuel Antonio que no está en manos de uno entonces ahí yo me siento como medio perdido por eso creo que Marte nos pueden enseñar por viento a Marte estoy como con los fenicios vuelvo a Marte en Marte tenemos que hacer una construcción colectiva y cuando lo sepamos hacer allá yo creo que vamos a poder limpiar los mares vamos a poder limpiar el aire yo cuando veo en la tele esas imágenes ayer un montón de gente quemando neumáticos la atmósfera no es un basurero no es un basurero y la atmósfera es grande pero es finita cada vez que uno quema cada vez que uno se fuma un pucho uno le está echando en hidrocarbónico y por eso hay un calentamiento global que aunque uno no lo crea nos está destruyendo el planeta el planeta el planeta el planeta está dejando de ser habitable por nosotros y el planeta se muere la risa lo tonto que somos es decir nosotros no vamos a destruir nunca el planeta nosotros vamos a destruir nuestro propio nido y nosotros nos vamos a morir y cuando nosotros nos muramos todos si es que nos muramos de tontos bien ganados bueno en un millón de años más la tierra incluso a borrar los vestigios de todas las ciudades la tierra la tierra es la risa la risa llevamos mil años y la tierra tiene cuatro mil seiscientos millones de años no tenemos capacidad de destruir la tierra pero tenemos que tener el talento de tratar de hacer las cosas mejor yo quisiera que hubiera más conciencia de que en este bote este bote parece un transatlántico muy grande y que lo único que me preocupa es mi cabina pero si se incende la cabina del lado resulta que voy a estar en problema así que el bote entero y que este bote se llama tierra nos conseña a todos y en mi vida sería que todos entendamos entendamos el rol colectivo de donde estamos parados Adriana Valdés José Maza Manuel Antonio Garretón yo los voy a pagudir de pie si ustedes quieren me copian así que muchas gracias un honor haber compartido con ustedes esta charla este congreso del futuro gracias a todos por estar acá y nos vemos en una próxima oportunidad que estén bien muchas gracias muchas gracias agradecemos Humberto Adriana Manuel Antonio y José Manuel Antonio y José Maza por ser parte de congreso futuro 2019 muy buenas tardes a todos estamos finalizando la tercera jornada de nuestro congreso futuro la octava versión estamos muy contentos junto a Bernardo ella es directora de cultura y comunicación del BNI y estamos muy contentos porque acabamos de presenciar un panel lleno de nuestros sabios estaba José Maza estaba Manuel Antonio Garretón y estaba Adriana Valdés y estábamos conversando un poco sobre la sociedad que queremos ser y estábamos escuchando la sabiduría de nuestros sabios aunque a ellos no les gustaba mucho la etiqueta de sabios pero aún así estuvimos hablando de lo que se viene para nosotros basado en la experiencia del pasado lo cual a mí me parece fascinante y también me parece fascinante que en este congreso futuro la sospecha que proponen y se comprueba es que es a través de la interdisciplinaridad donde el conocimiento no es cierto se manifiesta en su mejor expresión tú Bernadita cuéntame qué has visto hoy día que te ha llamado la atención y puedes contar un poco más de qué parte el congreso futuro representa en este sentido yo creo que el congreso del futuro representa una oportunidad única a nivel latinoamericano en el cual pueden venir a hablarnos distintas personas y no solo venir a hablarnos sino incentivar la discusión y eso creo que es una es una instancia que es tremendamente importante en nuestra sociedad se ha hablado por ejemplo de características que nos hacen humanos sobre microorganismos sobre medicina sobre cambio climático sobre la Antártica han venido muchos expertos científicos los cuales desarrollan conocimiento pero no son solo los científicos los cuales tienen cosas que decir y para esto voy a parafrasear al ministro de ciencia tecnología conocimiento innovación Andrés Kuh quien dijo algo que me tocó profundamente y que creo que comparten muchas personas él dijo que lo primero que tenemos que reconocer con humildad es que la respuesta no viene solo de la ciencia sino de la sociedad en su conjunto y él espera que saquemos el limpio es que necesitamos generar una especie más justa para todos Sí, bueno también citando al profesor José Maza él estaba hablando un poco de lo que se viene para los humanos habitando Marte y en ese mismo sentido él decía en Marte no va a haber espacio para nuestro egoísmo un poco en Marte vamos a estar todos obligados a funcionar como comunidad no va a existir quien quiera tener el auto más grande no va a existir yo dejé la puerta abierta sorry Claro, porque las condiciones van a ser muy extremas Exactamente y de alguna forma igual estamos llegando a condiciones extremas en nuestro planeta y es por eso creo yo que de alguna forma que estemos teniendo estas discusiones hoy en día nos hace un poco más grandes cuéntame tú estuviste viendo el panel de medicina hacia la sobrevivencia de nuestra especie estuvimos con María con María Ángela Nieto de Toledano con Karen y con Rifata para ti cuéntame ¿qué fue lo mejor de este panel? fue súper interesante estuve escuchando a Karen con mucha atención y ella y ella contó cosas que uno sospecha pero mostró evidencia al respecto y es que estamos llenos de microorganismos de bacterias de virus y forman parte de nosotros un porcentaje bastante elevado y que todos esos microorganismos o esa microbioma que le llaman ellos determina muchas de nuestras características y se ha encontrado una fuerte relación entre esos microorganismos y la presencia por ejemplo de ciertas enfermedades como el cáncer del sistema digestivo el cáncer de boca el cáncer de intestino del estómago y que eso abre una ventana bastante importante para poder explicar enfermedades que no sabemos como por ejemplo como por ejemplo no sabe nada acerca de varias enfermedades inmunes que están relacionadas con el colon estuve hablando con un médico que me dijo que no se sabía por qué se causaba por ejemplo la colitis ulcerosa síndrome de Crohn tendrá que ver quizás con esta microbioma con estos microorganismos que habitan en nosotros y que se van modificando por ciertas características por ciertos estímulos perdón ambientales como la dieta como el estrés incluso es súper interesante porque ella contó que si un niño va a cambiar su microbioma dependiendo si nace por parto natural o por cesárea lo cual es impresionante sí oye bueno Bernadita también durante este día de hoy tuvimos otro panel que es sobre la evolución de la especie no es cierto pudimos escuchar la charla de Eric Baptiste de Gilles Boeuf y de José Manuel Munita a eso vez yo tuve la oportunidad de conocerlo porque es como de nuestro alumni del Congreso del Futuro ha venido varias veces y a mí me llama la atención un poco que para él es claramente en números no es cierto cómo estamos destruyendo nuestro planeta el porcentaje de especies que va disminuyendo año a año pero también también como nosotros como humanos estamos llegando a nuestro límite él ocupó un ejemplo que a mí me pareció grandioso que los récords de las olimpiadas en distintas él ha estudiado distintas disciplinas como por ejemplo los 100 metros planos el salto en jabalina el lanzamiento de la bala y que están llegando todos si vemos el gráfico de la curva se va estancando aparentemente el ser humano ya está llegando a su límite no solo en la utilización del planeta sino también en sus capacidades físicas como Homo Sapiens cuéntame para ti ¿qué fue lo mejor de ese panel? a mí me llamó mucho la atención Eric Bautist no sé cómo se dirá y él hoy día para mí fue el día de los microorganismos y él también volvió a hablar del microorganismo y presentó cierta evidencia que pone en duda ciertos aspectos de la teoría de la evolución de Darwin él propone que no todos los organismos descendemos de un ancestro común sino que los organismos descienden de la fusión o del traspaso de cierta información de dos especies de microorganismos claro él decía que a diferencia de nosotros los microorganismos sí tienen la capacidad de transformar su ADN ya sea por contacto o por el ambiente sí pero efectivamente si ellos tienen esta capacidad por ejemplo de compartir información no solo transformar y por ejemplo tú y yo de alguna forma compartimos microorganismos o la mamá le comparte microorganismos a este niño que nace ya sea por cesárea o por parto eso significa que nuestras características van a cambiar y eso es tremendamente interesante y también poner en evidencia que no todas las personas están 100% de acuerdo con la teoría de la evolución de Darwin sino que hay otras corrientes que también piensan de manera distinta por ejemplo acá en Chile hay un grupo de pensadores liderados por Humberto Maturana que tiene una propuesta distinta y una de las evidencias más potentes que hay es el registro fósil el cual no se condice con la teoría de evolución gradual que propone Darwin y para ello basta solo ir al Museo de Historia Natural donde está uno de los mayores expertos en paleontología que es David Rubilar y podría contar mucho al respecto de eso buenísimo bueno Bernardita te quiero contar un poco que hoy tuvimos una gran jornada sin duda y que mañana vamos a seguir aquí en el ex congreso quiero comentarles a todos que mañana a las 10 y media comienza nuestro primer panel que se llama Empoderar el Planeta vamos a tener a Uf Manulal a Moni Caraya y a Jill Lee y luego a las 10 y media viene nuestra charla magistral del día Rob Knight estará a cargo de esa charla y bueno saben perfectamente que nos pueden seguir en todas las plataformas que tenemos dispuestas para el congreso del futuro hay una aplicación que también se puede descargar exactamente tengo entendido para iOS y para Android pueden descargar la aplicación donde está la información de los expositores de las charlas los horarios exactamente también pueden seguirnos en www.congresofuturo.cl y nos pueden seguir las plataformas de BTR en Canal 107 y 701 y pueden ver todas las charlas de los últimos 3 días en Replay TV y BTR Play que están en su señal 157 y 1157 de Direct TV y también en Canal del Senado la semana continúa con charlas increíbles estamos recién en nuestro tercer día de 7 días y si bien las entradas están agotadas las plataformas para no perderse ninguna de estas sobran te cuento también que podemos en la app del congreso puedes descargarla de forma gratuita en tu celular tendrás acceso a toda la información sobre estos paneles y también creo que es importante que si bien estamos en Santiago el futuro también se trata de descentralizar estamos llenos de actividades en regiones y los invitamos a todos a revisar nuestro programa ¿cuáles serán las de mañana? mañana jueves 17 en el Congreso Nacional de Valparaíso vamos a tener eventos y también en el Teatro Regional de Rancagua en la región de O'Higgins y mira perdón también tengo en el Teatro Regional de El Maule van a poder disfrutar de este congreso futuro solo para ir cerrando un poco dejarlos a todos invitados a que disfruten de esta fiesta de la ciencia y Bernadita si querés comentar un poco más de lo que se nos viene no yo yo creo que se vienen muchas ponencias interesantes muchas ideas novedosas ideas que van a generar discusión ideas que ojalá podamos compartir un desayuno en un almuerzo con nuestros amigos para efectivamente empezar a contestar esta pregunta de qué especie queremos ser que es la que nos convoca perfecto Bernadita te agradezco mucho que me hayas acompañado en el cierre de esta tercera jornada de la octava versión del congreso futuro muchas gracias a todos por su sintonía y nos vemos mañana para otro día de congreso futuro 2019 muchas gracias qué somos los humanos qué significa ser humano cerebro y materia conciencia y espíritu o es tal vez lo que hacemos prosperar entre las especies vencer las enfermedades y acelerar la evolución colonizar el espacio la evolución que ha ocurrido donde se ha ocurrido el espacio donde se ha ocurrido que ha ocurrido